¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alturo! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abriste! ¡Abriste! ¡Franco! ¡Buen orto! ¡Abriste! 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 ¡Arriba! ¡Abriste! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la pared! Juan, 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 Ritchie. ¡Esa paciencia! Juan, dale, comete, dale. ¡Esa paciencia! ¡Dale! ¿Qué pasó, pueblo? ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Dale! ¡Dale, Juan! Más concentración, Lino, Ortiz, más comunicación. Lenny, ¿está bien? Lenny, ¿está bien? Salud, ponés tu bolso. ¡Está y tres! ¡Está y tres! ¡Está y tres! ¡Está y tres! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Uni poco! ¡Adiós! ¡Tapa 4! ¡Para la venda! Dale, 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 dale. Vamos a traerla, dale. Ya está, vamos a traerla, dale. Dale, dale, dale. Dale ahora, vamos a marcar ahora. Dale, vamos a marcar pronto, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Aquí no! ¡Gracias, compañero! ¡Venga, vaya! ¡Aquí no! ¡Francían, alquiler! ¡Arriba, alquiler! ¡José! ¡Francían! ¡Trancían! ¡Francían! ¡No! ¡Pres! ¡Sobres! ¡Prime! ¡Arriba! ¡Arriba, pato! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Atelante! ¡Trancían! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Algo suena, lo vuelve a la derecha. Arriba, arriba, botando, botando... ¡Aro, arriba! ¡Arriba, arriba! Hay que mover, se pasa! Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te lavar... ¡No se paran! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuidaste de reto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Juan! ¡Bien Juan! ¡Quedó, quedó! ¡Ven, ven, ven! ¡Espera! ¡Si no le botó la bandera! Hey, Chico. Chico. Hey. Vamos a ver. Tenimos una pachicha para más. ¡Han! 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 Nos sacamos la Sula y no vamos a tener. ¡Han! 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 ¡Ahora fuera, Juan! ¡Ahora fuera! ¡Malo, palo, palo, palo! ¡Malo, palo, palo! ¡Malo, palo, palo! ¡Mete cruza a alguien! ¡No quiero correr, Ingrid! ¡Vale, Rodrigo, dale! ¡Vale, Rodrigo, dale! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Adri! ¡Adri! ¡Cinta! ¿Quién puede tener? ¡Cinta! ¡La Negra para un botín! ¡Adri! 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 ¡Adri Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video